hoy ya tengo la casa recogida la habitación que he cambiado las sábanas y la de Martina que últimamente como no duerme aquí en su cama desde que está malita duerme en la nuestra pues la verdad es que tampoco se revuelve demasiado la habitación y bueno guachofletillas esta es la habitación que tengo pensada poner aquí una litera para las niñas o una cama nido yo creo que mejor unas literas porque la cama nido tienes que dejar espacio para que salte de la cama y es un enrollo entonces yo creo que pondremos aquí una litera también pondremos aquí el escritorio como me recomiendo una cuchufletilla más que nada para que no se distriga con los juguetes porque esta habitación de aquí se quedaría como la habitación de los juguetes y bueno guachofletillas he estado recogiendo toda la mañana porque hoy al ser lunes ya sabéis que es cuando suelo hacer la limpieza general de la casa y la más profunda entonces se me ha echado ya la mañana encima la verdad es que parece que no pero en poco que hagas ya la mañana se pasa enseguida aquí veis a Martinita que no ha ido al cole porque esta mañana me ha amanecido con 39 de fiebre le he dado el ibuprofeno o el dalsi como le llaméis vosotras y está bastante mejor bueno Martina saca el número 12 que hoy es el vlog más 12 y que pone? ya vamos por la mitad eh vamos a ir por el ecuador galletas para hacer galletas de navidad es que tenemos que confesar que antes lo hemos grabado pero nos ha quedado guardado no se que ha pasado en el clip entonces Martina ya sabía lo que íbamos a hacer a ver galletas de navidad así que yo me voy a quedar con mis chicas verdad mía oye no saca este y tu? ah el que? ah y tampoco hemos sacado chocolatina mira mamá que joder Martina estás en todo hija si toma es este dejala ahí ya que le hace ilusión abrirlo a ver eso tiene pinta de guapanero o campano? campano bueno mamá pues eso yo me quedo con estas dos chiquititas y usted vaya a ser a que me tienes así de lado vaya a ser a ay que te caes bueno y me enfoca y me hace así y me hace bueno que eso que te vayas a comprar los preparativos que te vayas a comprar los preparativos que te vayas a comprar los preparativos y nosotros nos quedamos aquí perfecto vale? así tardamos poco choca bueno cochopletillas como habéis visto ha salido en el calendario de adviento hacer galletitas caseras de navidad y voy a ir a comprar cosas que necesito porque no tenía todos los ingredientes necesarios para hacer galletitas ni moldes así chulos así navideños tampoco a ver si encuentro así que voy al centro comercial bueno voy a ir a una tienda de repostería yo creo que está por aquí al lado y si no voy al Carrefour que me imagino que allí tendrán algún molde voy a entrar a esta pastelería a ver si tienen moldes ¿veis? como esas como las galletitas de jengibre de toda la vida o de arbolitos de navidad que cosas más monas por favor aunque la casa de jengibre de los cochufletillos vamos como esa ninguna cochufletilla en nuestra casa la mejor vale pues en esta en esta pastelería no había cortadores dice que los van a tener la semana que viene y tal la chica súper maja pero sí que le he cogido unos adornitos para ponerle a las galletas que tenía muy monos y voy a ir a una tienda también de repostería creativa que han abierto aquí al lado y nada y voy a ver si allí tienen por cierto no me he traído a las niñas porque así iba yo como un poquito más deprisa con más agilidad aparte me quería pasar también por correos que tengo que recoger allí una cosita que no sé si estará porque está como el paquete por ahí perdido así que bueno pues así va yo hacer los recados más rápidamente bueno con chufletillas ya he salido he comprado para hacer las galletitas y a ver las calles tan oscuras en fin y es que son las 6 de la tarde os lo voy a enseñar porque es que a veces yo creo que no me creéis pero es que mirad las 6 y media he comprado unos adornitos para luego poner a las galletitas he comprado lo que es para hacer las galletas me ha dicho que eso es lo que utiliza la chica que solo tengo que añadirle mantequilla y un aroma pues si quiero que sepa algo la galleta y un huevo la única persona de casa que le gustaban los dulces es a Johnny que siempre desayuna o con magdalenas o con galletas pero Martina Martina solo le gusta hacerlo porque luego no se va a comer ninguna y es que me ha puesto el súper a coger de estos colerantes alimenticios para hacerle los los detalles bueno ya que estoy aquí en la ramas voy a comprar algo para cenar y cosas que necesito en casa aunque tampoco me puedo cargar porque he venido sola y sin carro ni nada tengo que ir cargada con las manos y voy a coger brócoli para que cenasen las nenas que mañana para comer voy a hacer garbanzos con quinoa que tengo en casa que yo la suelo comprar en el Mercadona y verduras me animo y mañana os grabo la receta porque está buenísima y a Martina le gusta mucho le gusta mucho porque lleva el garbanzo y eso y a ella le gusta mucho y le da como otro toque y a la quinoa le gusta sabe bien no es algo que le entusiasme demasiado pero se lo come oh cuchupletillas y es que sois muy bonitas sois muy bonitos muy bonitos es que no me cansaré de deciroslo jamás pero es que soy lo mejor soy lo mejor tengo la sensación de que tenemos una comunidad madura bonita y super empática super humilde y eso me encanta me encanta que la familia de Cuchofletillo seamos así de verdad estoy super orgullosa daros las gracias porque ahora mientras que iban andando iba yo con mi momina viendo los comentarios que nos habíais dejado en el último vídeo respecto a lo de la salud de Martina que nos da así un poquito de miedo y de cosilla contároslo porque al final muchas veces se me han interpretado las cosas las acciones y y nuestra intención pues nunca es dar pena ni utilizar eso de nuestra hija ni muchísimo menos y a veces pues es lo que os comentaba que por no crear polémica o lo que sea nos cuesta un poco más compartir ciertos aspectos de nuestra vida pero es que sois tan bonitos y y nos escribís cosas tan bonitas tan llenas de de amor y que sois lo más que sois lo más y que ya lo sabéis que os estoy totalmente agradecida por todo lo que hacéis por nosotros no querías ir al médico no vale que como estaba cerquita de casa de mis abuelos que he venido a hacer recadillos pues mi abuela me ha dicho que tengo que ir a hablo del móvil y ya me voy a ir sí bueno me gustaría ir al chino pero no sé no sé que se me hará ya demasiado tarde es muy de noche ya son las 7 es muy de noche dice y son las 7 son las 7 y es muy de noche muchachos muy de noche ya el toque de queda abuela el toque de queda yo lo tengo antes yo lo tengo hoy porque ha bajado ya la tara sí ahora mismo la he subido y como no podía que mi abuela ahora como se ha hecho unas amigas y se va por ahí ah digo últimamente pues como que pasa de dar vueltas conmigo y de todo se va con sus amiguis que me ha puesto y yo encantada de que salgas con tus amigas y te los pases bien el otro día se fue a comer con sus amiguitas se ha ido a buscar a la niña al colegio que tenía el hijo no podía ahí por cierto nos trajo eso porque su amiga su hijo lo va a mandar por correo sí ah vale se ha ido a la punia qué suerte a ver a papá noel y nos ha dicho que nos iba a mandar una carta desde allí firmada por papá noel porque iban a visitar a papá noel y yo estoy a ver si me lo he traído a ver si me lo he traído como una niña pequeña mirad mirad cochufletillas por fin me he puesto el cristal este de protección en la pantalla esta funda que está muy bien es muy resistente por si se cae y bueno así va protegido el móvil porque ya llevaba una semana con el móvil y tenía un miedo horroroso a que se me cayese sin protección ninguna ni de cristal ni de funda ni de nada y digo encima que lo de atrás también es como cristales vidrio y digo madre mía como se me rompa me muero digo le tengo de poner si o si una funda así que nada ya la he cogido y muy sencillita muy normal que me proteja bien el móvil para las que me preguntasteis que con qué gel hago el baño o sea el agua azul es este que es el gel mágico este 3 1, 2, 3 el agua se convertirá en azul y como veis es naranja pero cuando lo pones con el agua se convierte en azul y vale 1,60 que es muy baratito personalmente no es un gel que me guste como deja la piel de los niños pero para echarle en el agua y convertirla en azul y hacerle la gracia a los niños pues está joder verdad que rabia me da grabar con tan poquita iluminación pero bueno es lo que hay ahora en el invierno es lo que hay y nada quería deciros una cosa desde hace ya un par de días pero se me ha pasado completamente y ahora me acabo de acordar y quería pediros disculpas a todas aquellas que os habéis sentido mal o yo que sé o que he podido hacer daño a vuestros hijos o lo que sea con un comentario que hice respecto a los regalos y a papá Noel no fue para nada mi intención causar ningún tipo de daño y creo que las que me conozcáis pues lo sabréis simplemente yo os considero como mis amigas como si estuviese hablando a mis mejores amigas entonces pues si yo voy a encargar los regalos a papá Noel que quieren mis niñas ¿no? y voy a ir a verlos pues os lo digo pues como se lo diría a una amiga ¿sabes? pero nunca con la intención de hacer daño ni tal pero que tendré muchísimo más cuidado con mis palabras de verdad y que lo siento un montón y quería haberlo dicho ya desde hace un par de vlogs atrás pero hasta ahora no me he acordado y pues eso que pediros perdón a todos los que os he podido hacer daño a vosotros o a vuestros hijos bueno nada ahora te veo ¿vale? ahora os veo chicos estoy ya camino a casa y está empezando a llover bueno a chispear y la verdad es que estoy deseando de que llueva pero de que llueva de verdad porque al fin y al cabo no es normal que a medallados de diciembre apenas llueva ya voy a llegar a casa y voy a hacer las galletitas con mi niña he decorado todo el el portal con una de unas navideñas pero mirad que miedo el papá no me parece que tiene cuatro ojos y es el efecto que hace el cristal la verdad es que este papá no es como que no queda muy bonito hay ay mi niña mira que contenta mira que contenta ay Martina Martina mira que te va a coger que te va a coger ay ay mi chica ay mi niña ay mi niña pequeñita ay niña niña es para hacer galletas que te parece he cogido estos como se llaman moldes para hacer galletas mira podemos hacer el típico muñeco de jengibre un copito de nieve o arbolito de navidad y luego decorarlo he cogido esta mezcla para hacer galletas galletas yo he cogido este glaseado para decorarlo y este glaseado también en color verde y he cogido estas boquillas que no tenía boquillas y tú que mi amor ay que te cae para atrás ay mi bebé mimoso me has hecho de menos muah un chin chin mía mía esta buena la mandarina mía parece un aso esta dulce verdad no esta muy ácida la ha copiado papá la ha copiado mamá y mía y matilina y las uvas mmm que rico mía 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 m Yo voy a mezclar con esto Esto sería el 150, ¿no? Serían 125 Entonces Madre mía, en la repostería sabes que las medidas son muy importantes Lo dicen siempre Masterche Sería 1, 2, 3 Así a ojo, ¿no? Y 5, por tanto sería Esto sería 150 Así es A ojo No, divido 250 entre 2 Se me queda 125 a cada lado Pero no lo estás calculando exactamente Lo divido en 5 partes Aproximadamente iguales Tengo 25 gramos cada parte 25 más 125 es 150 Vale, vale Ajá Uno entero Hemos cogido aroma de vainilla Huele como a galletas con leche Y per secas A la nevera una hora ¿Qué hora es? Nos vamos una hora a la nevera Son las 8 A las 9 ¿Vale? Mientras vamos haciendo la cena de las niñas Son las 7 y 50, ¿vale? Vale, las 7 y 50 Vamos haciendo la cena de las niñas Vamos a hacer tu comida Bueno, tu comida y la de tu hermana Voy a hacer el brócoli Pero lo voy a hacer en la vaporera Ya sabéis que me gusta hacer las verduras Y ahora hago todo en la vaporera Ya está Y ya está Y ya está Para Martina y para mí Ahí hay Ahí hay Hola, chupetillas Ya se está haciendo la comida de las niñas Me voy a poner el pijamita Mientras tanto Y hay alguna por aquí Que sea tan friki como yo Con OT O sea, hoy hecha en OT Y estoy súper viciada Contarme por aquí cuál es vuestro favorito O sea, es Digo, que me está tocando el culo Este año Estoy súper enganchada Hacía mucho que no me enganchaba a un reality Y me está gustando Bueno, me enganché hace ya Al de... ¿Cómo se llama este? El de que era De exparejas Que era un reality chileno Que estaban un poquito más caras todos Pues a ese me enganché Pero así en España No me enganché a ninguno A mí me gusta mucho a Maya Es que creo que esa chica Tiene un ángel Canta súper bien Me gusta muchísimo Alfred también me gusta un montón Aitana Es que para mí Aitana también tiene una voz increíble Me recuerda muchísimo a Ariadna Grande Ya no solo físicamente Pero es que la veo como súper Es... No sé, súper comercial En plan Es una chica que es súper guapa Canta súper bien Se mueve en el escenario No sé Me recuerda a Ariadna Grande esa chica Y no sé En general me gustan mucho Todos los de OT No podría decir A los que están actualmente Me gustan mucho Y es que creo que han hecho un buen casting Estoy muy viciada la verdad Pero a Maya me gusta muchísimo Estoy muy viciada Y hoy lo veré Por supuesto que lo veré ¡Ay! Te voy a dar patadas ¿Por qué me vas a dar patadas? Una astucia Una astucia Una astuciana Ay, hija que me duele hoy mucho los pechos No me toques ahí ¿Por qué? Pues no sé por si estoy Yo que sé Obulando O me va a bajar la menstruación O qué Pero me duele mucho Y estoy como muy hinchada ¿Hinchada? Sí O me hago un ultrasonido ya Porque vamos Y si no El mes que viene En cuanto me bajen Yo os aviso de verdad Cuchupletillas Pero todavía no me he bajado ¡Ay, madre mía! ¡Qué toso! ¡Ay, qué toso! Yo voy a... Yo voy a... ¿Y para que te pate bien? ¿Tú quieres un hermanito? Sí ¿Sí? Sí ¿Y qué quieres? ¿Un niño o una niña? ¿De hermanito? Una niña ¿Otra niña? Sí ¿Como mía? Madre mía Madre mía ¿Y cómo la podemos llamar? Mimí Cosa ¿Mimicosa? Mimicosa 2 Si es niño ¿Y qué nombre de niña te gusta? ¿Cómo le llamarías a la hermanita? Maricruz ¿Maricruz? Sí ¿Qué te parece Maricruz? Seguimos conservando la M ¿Sí? Quiero estar en una hermanita ¿Quieres estar en una hermanita? A lo mejor algún día A lo mejor es un niño Pero no ¿Y si es un niño Martina? ¿Y si es un niño en vez de una niña Martina? Pues no Ya lo quemó ¿Lo devolvemos? Un minito está bien Ay Mis chicas Mis chicas bonitas Mira como muerto Yo quiero cogerme Música Es algo que tiene ahí Como que no sé Como que no quiere coger el brócoli No le gusta cogerlo Cosquillas 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 A las nubes Música 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 ha comido súper bien la gordita verdad mía has comido muy bien no esto no ahora verdad de que dejamos reposar la masa y vamos a martina igual no sé un poquito más de la hora es verdad bueno el cual te gusta a ti es blanco a mí me gusta este muñeco de jengibre 4 árboles cuatro copos cinco niños y 12 minutos tenemos de confesar que ya hemos probado las galletitas y estamos ricas minas de ti no me gusta chacame los cinco que chacap que chacap nadie chacap ¿Y ahora lo voy a poner esto? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada Así, un muñeco de llave Así, perfectamente ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, en cámara nos aprecia que les he hecho dos puñitas ¿Has tenido que acerrarlo? El tuyo es el más bonito pero del mundo Sal una persona muy concentrada ¿Qué es un motivo de la vida? Ya, estoy por parar porque es que estoy viendo que la repostería al final Es que es un Mickey Mouse Es que solo con el dinero te lo venden por cinco pavos Yonata ¡Ay, mira qué bonita la tuya! Yo, mira Mira cómo seas ¡Qué guay! Están saliendo más de bien y me estoy motivando un montón A ver, ¿me estás saliendo bien o yo me estoy flipando? ¿Te estás saliendo bien, eh? ¡Motofai! ¿Tú crees que con esto te aparezca todo esto? ¡Motofai! 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 Es repostería creativa lo de Martina Ya me queda mucho mejor el tu árbol que el mío A mí me gusta más el tuyo Me salió un poco Está buena, mira, yo me estoy comiendo este pobre muchacho Yo voy a comer una de la hecha, a ver Es que a mí hecha con tantos dulces no me va a gustar Mira, yo me he salido Caga con la boca Martina, yo creo que sí te sale un poco La verdad Bueno, que te plenías Creo que para ser la primera vez que hacíamos galletas Nos ha salido bastante bien A ver, a ver Yo no digo nada, pero Mickey Mouse y George Eso no es de Navidad Ah, espera Que le hago un gorro de Navidad Como soy tan bueno Ya de hoy, del vlog de hoy Que ya es bastante tarde Además todavía de amarillo ni hemos cenado Haciendo las galletitas Todo lo que tenemos mucho, además Porque nos estamos poniendo ciegos Yo pensaba que no me iban a gustar la galleta Pero está bastante rica, la verdad Son muy suaves Joder, y es muy entretenido hacerlo, por favor O sea Si tenéis la oportunidad de hacerlo Porque mola mucho Mola mucho Y nada, también yo no he editado Y tengo que editar Si no me voy a costar a la mir Y todas esas cosas Así que nos vamos a despedir Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, darle a like Si es así, darle a like Suscribiros Muy importante Estar atentos siempre Porque el canal siempre está activo Y aunque no salga algún día en YouTube Irán todos los días ahí a mirar Os mandamos un beso gigante Y muchísimas gracias por estar ahí otro día Antes, mira que también he hecho un Harry Potter ahí Y el Mickey Pero Mickey, ¿qué haces aquí, cosita? Luego está estas cosas que han hecho ¡Suscríbete al canal!